Mueva, mueva, muévanse Ay amor, tú fuiste muy fatal Y me duele no tenerte aquí Porque amor, tú me dejaste Y no quiero que vuelvas a mi lado Hey, 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 hey Amor fatal, amor fatal Eres tu mujer fatal Amor fatal, amor fatal Eres tu mujer fatal Amor fatal, amor fatal Eres tu mujer fatal Amor fatal, amor fatal Eres tu fatal Y los papás arriba Todos chicos y las chicas Muevanse con sabor así Y como lo baila la segunda región y la cuarta Así con sabor Rito pues Ay amor, tú fuiste muy fatal Y me duele no tenerte aquí Porque amor, tú me dejaste Y no quiero que vuelvas a mi lado Amor fatal, amor fatal Amor fatal, amor fatal Eres tu mujer fatal Mujer fatal, mujer fatal Eres tu mujer fatal Mujer fatal, mujer fatal Eres tu fatal Quiéreme, abrázame, ámame, te lo pido Y sigue tu ocupación juvenil Profecía Me siento tu sonrisa Y no puedo verte llorar Quiero que me digas que me amas de verdad Amor, amor, eres para mí Amor, amor, eres para mí Música Tanto yo esperé para que mi amor despierte en ti Tú sí que lo sabes y quiero tenerte dentro de mí Amor, amor, eres para mí Amor, amor, eres para mí Son la primavera Que me dice que te quiera Porque tú vales la pena, mi amor Son la primavera Cuando llegue y me despierta Te apasiona y te doy a ti Vamos haciendo palmas Todos haciendo palmas Vamos haciendo palmas Todos haciendo palmas Música Música Y son los teclados de Cristian Maraya Tanto yo esperé para que mi amor despierte en ti Tú sí que lo sabes y quiero tenerte dentro de mí Amor, amor, eres para mí Amor, amor, eres para mí Y sigue la policía Pararica Iquique Calada Atubagasta Kipiabó Chayaral Coquimbo Ubache Y la ciudad de Santiago Son la primavera Que me dicen que te quiera Porque tú vales la pena, mi amor Son la primavera Cuando llegue y me despierta Te apasiona y te doy a ti Son la primavera Que me dicen que te quiera Porque tú vales la pena, mi amor Son la primavera Cuando llegue y me despierta Te apasiona y te doy a ti Son la primavera Que me dicen que te quiera Porque tú vales la pena, mi amor Son la primavera Cuando llegue y me despierta Te apasiona y te doy a ti Te doy a ti Son la primavera Que me dicen que te quiera Porque tú vales la pena, mi amor Son la primavera Cuando llegue y me despierta Te apasiona y te doy a ti Te apasiona y te doy a ti A ti Porque seguimos marcando la diferencia Porque seguimos marcando la diferencia Profecía Profecía De ninguna manera estaré contigo De ninguna manera estaré contigo Siempre todo fue mentira Siempre todo fue mentira y falsedad Con la culpa tuya no aguanto más No voy a continuar ni un día más Fuerza No vuelvas a pedirme que yo vuelva a ti No vuelvas a pedirme que yo vuelva a ti No me interesas abrir la puerta Todo fue un engaño No vuelvas a pedirme que yo vuelva a ti Siempre todo fue mentira y falsedad Con la culpa tuya no aguanto más No voy a continuar ni un día más Mientras tú, por haberme enamorado, mientras tú, por haberme ilusionado, mientras tú, por haberme engañado, mientras tú. Y toda la gente del norte, centro y sur del país ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Los emperadores de la cumbia! No vuelvas a pedirme que yo vuelva a ti No me interesas abrir la puerta Todo fue un engaño, no vuelvas más Siempre todo fue mentira y falsedad Con la culpa tuya no aguanto más No voy a continuar ni un día más Mientras tú por haberme enamorado Mientras tú por haberme engañado Mientras tú Mientras tú, por haberme enamorado, mientras tú, por haberme enlucinado, mientras tú, por haberme engañado, mientras tú Mientras tú, por haberme enamorado, mientras tú, por haberme enlucinado, mientras tú, por haberme engañado, mientras tú Mierdes tú por haberme enamorado, mierdes tú por haberme emocionado, mierdes tú por haberme engañado Mierdes tú Mierdes tú Mierdes tú Y vuelve desde la capital de energía, tu copia Chile El ritmo y sabor de profecía Y para todas las chicas lindas y los chicos sensuales, se vienen la onda Musical Yo te conocí, me había enamorado Y después yo comprendí que todo esto era muy falso No puede ser así, mi corazón es para ti Solo quiero que me olvide, porque éramos hermanos Música Música Hay amor, no olvidemos el ayer Hay amor, no solo no puede ser Hay amor, no olvidemos el ayer Hay amor, no solo no puede ser Amor, dichos en gota más por mí Música 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 Yo te conocí, me había enamorado Y después yo comprendí que todo esto era muy falso No puede ser así, mi corazón no es para ti Solo quiero que me olvides, porque éramos hermanos Y porque somos para ustedes, los profetas de la cumbia Baila Hay amor, olvidemos el ayer Hay amor, nuestro amor no puede ser Hay amor, olvidemos el ayer Hay amor, nuestro amor no puede ser Amor Me dejaste hablar al sol, un inmenso dolor Y las lágrimas que caí, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban, mi pobre corazón Te vi partir, mirando lejos, volteabas a ver Solamente te esperaba Y llegaste tarde con él Y como un tonto ahí quedé Estimando el ayer Noche aquella que te entregaste a mí Por primera vez Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Bueno, entre mis brazos Tú me decías Que no lo quería Yo no sé Que te vas con él Porque no sé Porque no supe merecer Lo que me ofrecía La batalla Ha quedado pendiente Porque ya ni pensaré Que serás mía para siempre Siempre Yo no sé Si ya te olvidaste Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando entre mis brazos Tú me decías Que no lo quería Yo no sé Que te vas con él Porque no sé Porque no supe merecer Lo que me ofrecía La batalla Ha quedado pendiente Porque ya ni pensaré Que serás mía Para siempre Que me ofrecía Que me ofrecía Que me ofrecía Que me ofrecía Y desde la capital de energía Ducofilla-Chile Somos El Grupo Grupo Promesía, tropical Muévanse, muévanse, muévanse todos Con más, más, más sabor Arriba, 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 arriba Muchachita de ojos azules Con poquitas sabor a miel Es que me vuelvo loco Loco, loco de amor No me negues tu cariño No me faltes corazón Que si la mente en tus besos Moriría de dolor No me negues tu cariño No me faltes corazón Que si la mente en tus besos Moriría de dolor Y para ti Mario Galea ¡Báinalo! ¿Cómo lograré que te enamores tú de mí? Te demostraré que puedo hacerte muy feliz ¿Cómo lograré que te enamores tú de mí? Te demostraré que puedo hacerte muy feliz Que las barras se harian Que las barras se harian Muchachitas de ojos azules, de poquitas sabor a miel Es que me vuelvo loco, loco, loco de amor No me negues tu cariño, no me faltes corazón Que si la mente tus besos moriría de dolor No me negues tu cariño, no me faltes corazón Que si la mente tus besos moriría de dolor ¿Cómo lograré que te enamores tú de mí? Te demostraré que puedo hacerte muy feliz ¿Cómo lograré que te enamores tú de mí? Te demostraré que puedo hacerte muy feliz Y siguen los emperadores de la cumbia ¡Pumisea! Y se va, se va, se va, se va ¡El ritmo y la fuerza es joven! Y siempre, con la ayuda del éxito ¡Arriba! ¡Pumistía! ¡Tópica! Cuando te conocí, todo cambió en mí Mi mundo frío y gris, de pronto se esfumó Tu aroma me dejó Tu dulce esencia me conquistó Me conquistó Tu risa infantil Te llena de candor Tu cuerpo y tu vigor Parece a florecer Cuando está junto a mí Toda mi vida cambia de dolor De dolor ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? Dime amor Que mi vida ha llenado de sabor ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? Dime amor Que mi vida ha llenado de sabor Y con mucho cariño Para toda la gente que nos apurea Gracias Cuando te conocí Todo cambió en mí Mi mundo frío y gris Mi mundo frío y gris De pronto se esfumó Tu aroma me embrujó Tu dulce esencia me conquistó Me conquistó Tu risa infantil Te llena de candor Tu cuerpo y tu vigor Parece a florecer Cuando está junto a mí Toda mi vida cambia de dolor De dolor De dolor ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? Dime amor Que mi vida ha llenado de sabor ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? Dime amor Que mi vida ha llenado de sabor ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? Dime amor Que mi vida ha llenado de sabor ¿Qué me has llenado de sabor? Y se va Y se va Para todos los adictos De la buena cumbia De la buena cumbia De la buena cumbia La buena cumbia Es que mi vida ha llenado de sabor La buena cumbia El ayuntad Claridad Producción es Arica Chile Multicolos Internacionales Producción Tópica Quiero amarte Para sentir tu piel y mi piel Quiero besarte Para sentir tu piel y mi piel Quiero besarte Quiero amarte Es que no necesito más no Te olvides que conmigo te aprendiste a amar Amar Te extraño yo, te extraño Te quiero demasiado Te extraño yo, te extraño Y tú no estás Te extraño yo, te extraño Te quiero demasiado Te extraño yo, te extraño Y tú no estás El sonido Fúbile Y la calidad musical Está en la Comprofecía Juvenil 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 Quiero amarte Quiero amarte Para sentir tu piel y mi piel Quiero besarte Para sentir de nuevo tu querer Quiero amarte Para sentir tu piel y mi piel Quiero besarte Quiero amarte Quiero amarte Es que no necesito más no Te olvides que conmigo te aprendiste a amar Te extraño yo, te extraño Te quiero demasiado Te extraño yo, te extraño Y tú no estás Te extraño yo, te extraño Te quiero demasiado Te extraño yo, te extraño Y tú no estás Te extraño yo, te extraño, te quiero demasiado Te extraño yo, te extraño, y tú no estás Te extraño yo, te extraño, te quiero demasiado Te extraño yo, te extraño, y tú no estás Y como lo hay a los chinos simples, hay a tu comida Con más, más, más sabor Yo no me he quedado en aquel día Cuando te fuiste con otro hombre Y me rompiste el corazón Ya no aguanto más Este dolor que llevo dentro de mi alma Se termine por favor Amame Amame Y para ti Vuelve Daniel Rodrigo Pato Claudio Cristian Jalo Chomar Juntos somos Profecía Profecía Tropicana Tropicana Juntos somos Juntos somos Corteros Lo que me quieras Amame Por favor Amame Amame Nombre grabado en mi corazón y tus besos en mis labios Son recuerdos del ayer Ya no aguanto más este dolor que llevo dentro de mi alma Que se termine por favor Amame, te pido que me ames, te pido que me quieras, por favor Amame, te pido que me ames, te pido que me quieras, por favor Amame, te pido que me ames, te pido que me quieras Ándame, por favor Ándame, te pido que me ames Ándame, te pido que me quieras Ándame, por favor Por tu amor Ándame Ándame, te pido que me ames Por tu visita Estúpica Yo sigo haciendo aquel Que no puede cambiar Las noches más oscuras del placer Yo quisiera cambiar Nuestra ilusión de amar Para que nos queramos hasta el final Pero las noches son Tan llenas de pasión Aquí con otra Como tengo tu amor Para decírtelo Perdóname, mi amor Porque yo siento Que tengo tu amor Amor Voy En un mundo fijo Por la vida Soy Porque digo Parradero Soñador Y yo no puedo cambiar Sé Que en otros brazos Tú nunca vas a llegar Porque no hay nadie en el mundo Que te puede amar Y yo no puedo cambiar Y para que noces La rica cumbia Y el estilo joven Profecía Shofi Khan Música Yo sigo haciendo aquel que no puede cambiar Las noches más oscuras del placer Yo quisiera cambiar nuestra ilusión de amar Para que nos quedamos al final Pero la noche soy tan llena de pasión Aquí con otra, como tengo tu amor Para decírtelo, perdóname mi amor Porque yo siento que tengo tu amor, amor Sé que en otros pasos tú nunca vas a llegar Porque no hay nadie en el mundo que te puede amar Y yo no puedo cambiar Música 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 Música